Bueno, Nervi, ¿con quién me sorprendes hoy? Pues con este equipo... ¿Qué ves? Madre mía, tú tienes aquí medio... medio tot, ¿sabes? O sea... No está mal el tuyo tampoco, un portero un poco flojo, pero lo demás no está mal, ¿eh? ¿Cuál he cogido? Es que no sé ni cuál me he cogido de las plantillas. El del Bayern, tío. El de los alemanes, ¿no? Sí, sí, el de los alemanes. Tercer portero porque el segundo del Bayern es reina, ¿no? Sí, pero tengo... ¿Qué portero tengo? Es que no sé ni qué portero tengo. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy con mi plantilla de la primera. Ahí está, vamos, Nervi, que te la regalo. Mira, ¿cómo me pruebas el portero, eh? Tanto ron, digo, madre mía, ¿será bueno o será malo? Madre mía, madre mía. Pero bueno, tengo que decir también que... Estoy probando la nueva alineación. No sé si me irá bien, de verdad. O sea, no sé si me irá bien o no. Pero vamos, que esta es mejor que la española. ¿Qué mire esto, española? ¡Ay, Dios mío! Mira, 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 mira. ¡Qué buena leche! Gracias, gracias por la otra oportunidad, Pan. ¡Qué cagada, chaval! Venga, va. Estoy acostumbrado a ser yo los Whites. ¡Vamos! ¡Sacármela! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo a Nervi! Algún día me saldrá eso. Tío, pues vamos. Solo falta que te marcaras con el portero, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre gas, controla el balón! ¡Alexis, mira a Alexis! Mira a esta Alexis. Que te enseñe un poquito. ¿Cómo va a mí, Alexis? O sea, tío, ¿cuánto tiene? ¡Uh, espera, por favor! ¿Cuánto tiene 93 ese, el TOTS? 93, sí. 93, madre mía. Yo tengo... ¡Qué cagada, qué decir! Que si estoy jugando con esto, porque Alexis es mucho mejor que yo. O sea, es mucho mejor que yo. Yo tengo... Tengo un Alexis, pero es de 85, macho. O sea, no es nuestro equipo, pero... Bueno, 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 bueno. No la da por perdida y logra arrebatarse. Pero Fran pierde partidos porque tiene una teoría muy loca de que no le gusta presionar. O sea, es como... No, no, no. Yo no... Que sí, o sea, yo soy consciente que algún día me va a tocar presionar, pero no me apetece de momento. O sea, es que si no presionas... Si no presionas, pierdo, lo sé. Se te van regateando enseguida, macho. Hay que presionar, hay que presionar. Por eso este Cazorla está muy chetao, eh. Bueno, 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 ojo, 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 ojo. ¡Pum! ¡Qué buena! ¡Pum, pum, pum! ¿Quién es ese Agüero? ¿Es Agüero Toth también? No, no, Agüero no es Toth, Agüero es normal, eh. Ah, bueno, ah, bueno. No me salió... No me salió el Toth. Creo que es el único que no me ha salido el Toth. Como pelea, eh. Este es alemán, chaval. Ahora estoy sacando la garra, chaval. ¡Vamos, Cazorlita! No, mira, ¿cómo corre tu Cazorla, no? ¡Eh, eh, tío! Sí, 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 agarra un poquillo ahí, tío. Tenía que jugármela, macho. Sí, sí, ya está bien, ya está bien. ¡Cazorla ya está ahí! Está fuera de juego, Cazorla, ¿sabes? Es que de lo que corre se pasa, ¿sabes? Ahí está, ahí está. Corre un poquillo ahí, corre un poquillo... Madre mía, pero corre con el amigo mío. Company es buenísimo, tío. Me encanta este tío, eh. Lo que cuesta también. Bueno, ya no costará mucho, ¿no? Company vale dos duros ya. Ahora, una vez que vayan a salir los Toth, ahora son todos muy baratos. Que yo dejé de jugar una temporada, tío, al FIFA y de repente cuando volví valían Toth poquísimo yo aquí, pero bueno. Porque han hecho lo de los rangos de precios. Ya. Ojo, atento, eh. Álvaro es por qué me gusta tanto Company. Toma. Así lo gana todo. Algo que le da mal, eh. ¿Ese es normal o Toth también? Normal, normal. Sí, creo que él y abuelo son los únicos normales que tengo, los que me has preguntado. Ojo, ojo. Bueno, bueno, bueno. El equipo este es que tiene demasiado Toth. ¡Sí! Está abuelito los Toth. Ya, pero el que le pasa el balón, sí, ¿sabes? Ya, ya. Y el que le pasa el balón, el que le pasa el balón también. Y el otro que ha tocado el balón un poquito. No, de todas formas, a Tureta, a Tureta también lo tengo y tampoco es Toth, eh. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces me callo. Nada, si de 11, tíos, tienes 3 que no son, ya me callo. Bueno, yo tengo, en este equipo con Toth Toth, tengo 2, ¿no? 2 Toth. Pero no son Toth muy buenos, ¿sabes? No, no, no. A ver, yo también tengo Toth que no son gran cosa. Por ejemplo, el Terry Toth que tengo vale 2 duros, eh. No sé si vale 60.000 o algo así. Es un 90, pero es que el ritmo que tiene es para, vamos, para reírse de él, ¿sabes? Eh, eh, no. Vamos. Qué diferencia de equipos, por Dios. Este con el de la española. Para que no lo sepáis, a mí me ha reventado. El de la española. Ahí te tenías menos Toth. Ahí sí, tengo poquitos. Pero tenías ifs y cosas así, eh, también. También hay cosas. No. Oh. Qué bonito. Un do-an. Vamos ahí. ¡No! ¡Oh! Me sale bien. ¿Qué potra? ¿Qué potra? Pero si Terry no corre. Terry, anda, pasa la pelota y vete. Vuelve a casa. Enseña ahí. Enseña ahí. Bien, 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 bien. El portero, el portero este de segunda B. ¡Vamos, vamos! De segunda, de segunda región. Farfán, tengo a Farfán. ¿Desde cuándo tengo ya a Farfán? Si no recuerdo. Cámbiate el portero, eh. No, si es que no tengo otro mejor. O sea, no lo tengo por gusto. Hay que decirte. Vamos. Ahí está, vamos. ¡Píllale! ¡No puede ser! ¿Pero qué acabo de hacer De Gea? ¡Fuera de juego! Lo mejor de esto es que ha sido fuera de juego. Pero, 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 ¡De Gea! Madre mía, tío. ¡Pero mira a De Gea, por Dios! Pero, 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 espérate porque me he levantado de la silla y he perdido la silla. Espera, espera, espera. Vamos, vamos. Fuera, fuera, fuera. O sea, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? El FIFA últimamente, tío. De verdad, ¿eh? Dios mío, Dios mío. Joder, que como te entre con, con mal pie. Muy, muy, muy buena, muy buena. Vamos, vamos, ese FIFA ya. Ten cuidado porque este es Hazard 95, ¿eh? ¡No, no! ¡Tío, lo he mirado, lo he mirado! ¡Estaba el negro ese del medio! Tío. De verdad. De verdad, este juego, este juego cada día, cada día me sorprende más. Espérate, toma, que te la regalo. Es que es una cosa... ¡GOTSE! ¡GOTSE! Vamos, Turé, macho. A ver, tampoco tiene mal equipo, ¿eh? No, no, si yo no me quejo. Me quejo del asfalto. ¡No me pide asfalto! ¡No hay falta! Espera, que me saca amarilla. ¿Me saca amarilla? No, no. No, no. ¡Joder, me con las faltas tiene peligro! Os lo digo yo. A ver. Otro más a la barrera, ahí está. Yo no sé cuánta gente hay en la barrera, tío. ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Sí, señor! ¡Pero, tío! ¡Meyer! Es que tiene este... Este tío tiene mucha potencia, macho. Este es Todd, este es Todd. Mira, este es Todd. ¿Ese es Todd? Es Todd. Tiene un bigotillo de Todd que no puedo poner. Se nota que es Todd. ¿Qué haces? Forma de cántaro. ¡Let it go! Toma. Vamos, Klein. Este tiene más ritmo, chaval. La alegría es Macarena. ¡Vamos! ¡No puede ser! ¿Cómo viene desde atrás? ¿Cómo viene desde atrás? Este tío, el Todd, este. De verdad, en serio. No puede ser. ¿Y cómo? Es que es el típico alemán. El típico. Tío, o sea, además, ¿a quién se le ha liado? ¿A Touré? Ah, no sé. Al que no era Todd, claro. Es que, ¿cómo se te ocurre sacar un tío que no sea Todd? Tío, ¿qué leches se hace, tío? De verdad, te lo digo. Segundo gané muy mierda. Ese último recorte ha sobrado totalmente. Bueno, a mitad de tiempo está igualado. Está igualado, está bien. Sí, 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 sí. A ver si puedo cambiar a alguien, que los tengo reventados. Y tú te vas a cambiar a ese portero. Aunque tu equipo no está mal del todo. También hay que decirlo, ¿eh? Hay que pasar bastante. No, no, no. Sí, ya te digo que no me quejo. ¡Vamos, Alevi! Podrías tener un portero mejor. También hay que decirlo. Es que yo cambiaría... Es que el de arriba no quiero cambiarle, tío. Es un puto amo. No, el de arriba no lo cambies, vaya. Si te ha dado todos los goles. Sí, sí, sí. No, sí. Así ha sido el que haya levantado el partido él solo, él solito. No, tío, no. Ese desgraciado de ahí del medio siempre me roba la bola, tío. Mírale. Como para cambiarle, ¿eh? Si es que... Como para cambiarle. Si es que da hasta pases, tío. Madre mía. ¡Uf, chaval! ¡Lo había visto dentro! Hasta pases da. Qué crack ese hombre. Pero lo tengo bugueado ese jugador y cada vez que voy a la plantilla me pone que tiene 76 de media solo. Sí, sí, no. A mí también me hace lo mismo, ¿eh? Con los tochos. En realidad tiene 83, macho. Sí, sí, no, no. Pasa lo mismo con todos los tochos. Ah, claro. Se supone que antes tendría 76, ¿no? Ahí está. Ah, amigo. Vamos, demárcate, buen hombre. ¡No! Bien, 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 bien. Se ha frenado. Ojo, ojo, ojo. Que se quería meter ahí con un regate maestro. ¡Ay, Dios mío! Que viene otro. Bien, bien, portero, bien. Oye, mi portero de la tercera división está respondiendo decente. Está respondiendo mejor que el mío, ¿eh? Bueno, igual. Porque llevan los dos los mismos goles en su haber. Ahí, Farfán, se te ha pirado ahí, campeón. Farfán, ya. Tío, por Dios. Vamos. Y el cañito Gotze. Vamos ahí. Cuida por aquí, cuida por aquí. Me cago en todo. Si es que te pones a hacer ahí regate. Portero, portero. Vale, vale. Vale, vale, venga. Ofensiva, ofensiva. Bueno, bueno, bueno. Vamos a la ofensiva ahí. Tío, Farfán, Farfán le voy a sacar a la próxima. Porque me está tocando las narices con las tonterías que está haciendo, ¿eh? Vamos. Esa es mucha gente aquí, tío. Me pone nervioso, macho. Pues tengo una alianza normal, ¿eh? No es... Estas extravagantes que me pongo como en la liga italiana o algo así. Bien, bien metido cuerpo, Alaba. Creía que podía liársela con Sánchez. Vamos. Vamos, que la tenemos a la ofensiva. Las juntas tienen que ser lo nuestro. Uy, Dios mío. Esa iba... Iba bien ese pase, ¿eh? Bien, 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 bien. Vamos. ¡Uy, el hueco! Lo tapamos, lo tapamos. ¡Vamos, Costa! Bien, 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 bien. Me metió ahí. Bien metido ahí. ¡Ish! ¿Qué hace? Eso, tío. Pero bueno, tío. Pásala bien, bien. Venga, venga. Con calma, con calma. Una calma y una mierda. Vamos. Lo intercepta, lo intercepta. Los aficionados respiran. Pero bueno, tío. Por Dios. ¡Uy, bien mío! Ojo, ojo. Vale, bien. Vamos, Alexis. ¡Ah, tío! No soporto que nos lleguen por un centímetro. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que ese tío! ¡Ojo, que ese tío! ¡Ojo! ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¿Quién era ese? Creo que lo turé. ¿Ese era top también? No, ese no. No, ese no. ¡Madre mía! Oye, pues te están rindiendo bastante bien, ¿eh? Los no-tots. Están cumpliendo. Están cumpliendo su obligación. Me saben que si no van al banquillo y dicen, no, me pongo la actividad. Están cumpliendo con el contrato. Tío, por Dios. Si la he pasado antes de que te llegara. Venga, toma. Bueno. A tu casa. ¡Pásala! ¡Pás! ¡Pás! ¡Pueno! Muy repartida, Manolo. ¡Vamos! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Tú, qué lag! ¡Tira, tira! ¿Qué pasa ahí? ¡Qué lag, macho! ¡Me cago en todo! ¡Lag switch! ¡Lag switch! ¡Uy, pásala! Vale. ¿Cómo puede ser que todo el rato se veas por donde me voy a ir si por la izquierda derecha, tío? Porque yo he jugado demasiado a esto. ¡Madre mía! Los regates de la maricona, tío. ¡Es que! ¡Es que! ¡Oh! A esto le he hecho horas, fuck. Vamos, que si quieren me con unas gominolas, ¿eh? ¡No, no! ¡Cómeme los huevos! ¡Bueno! Tranquilo, eh. Es lo primero que me ha salido. Estaba concentrado, lo siento. ¡Ese compañero! ¡Pum! ¡Búscamelo! ¡Búscamelo en el centro de penalti! ¡Búscamelo! ¿Cómo me has puesto a dos a cubrirle, eh? Te he visto. Pero aún así, este hombre puede con todo. Es un máquina, chaval. ¡Comparín! ¡Cómo me has puesto ahí a dos, tío, cubriéndolo, chaval! Me ha ido directo a su cabeza, macho. Ese tío tiene algo. Siempre le busco. Siempre le busco. Míralo, míralo. Míralo los dos ahí delante. Venga, que no... ¡Toma asalto! ¡A tu asalto! ¿Es que el otro que ha hecho? No sé. Ha saltado muy raro, tío. Y el remate estupendo, malolo. Los dos muy bien. De verdad, ¿eh? Los corren ese tío es el 50%, tío. Pero el remate de cabeza tampoco estuvo nada mal. No, hombre, no. No, falta esto. Venga, hombre, que dices, pero si ya... Sí, la tenía, la tenía asegurada. Sí, la ventaja dura hasta... O metes gol o si no me pita falta, por lo que veo. Este árbitro es muy casero. ¡Vamos, desmárcate, desmárcate! ¡Caro, al final! ¡Dé mía, Terry! ¡La presión a Terry! Espérate. ¿Qué ha pasado? ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, a ver, cambios. Que los tengo aquí reventados. Lo veo, lo veo. Mira, voy a jugar con ese. Y así. Vale, ya está. Hay cambios, hay cambios. Yo he cambiado allí a medio equipado. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Vale! Portero ese hasta donde sale, tío. Pero, tío, por Dios. ¿Cómo te gusta jugártela, eh? Me encanta. Madre mía, este lo que corre, tú. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! No, ese era el rebote que tenía que pillar, tío. El cagaba a este le odio a muerte, tío. Me toca siempre los sobres. ¡Ah, ya, ya, ya! Y a mí también. Por eso le puse al final. Dice, venga, se ganó el puesto, ¿sabes? Uy, 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 el todo. El maldito cagado, a este. Pero bueno, tío. ¡Míralo! ¡Ok, ok, ok! ¡Vaya patata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bah! Se me ha pino la olla ahí. Podría haber hecho fácil y por hacerlo ya... ¿Sabes esto típico que hacía la gente en el recreo? Que siempre quería dar el último pase. Para quedar el bien del recreo, pues. ¡Aganos esta company! ¡No, espérate! Es que está de Gea para cagarla, ¿sabes? Para darte un corner. ¡Ah, no, ya no! Este no es de Gea. ¡Esta debe de ir! Podría ser su última oportunidad. ¡No! ¡Buah! Bueno, 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 bueno. Me la he jugado demasiado, yo creo. ¡Aquí hay pico! ¡Ah, los había puesto a todos al ataque! Era de última oportunidad, tío. Aquí hay empate, ¿no? Se queda en empate. Sí, sí, aquí creo que sí. Que quedamos en empate. No se puede poner nada más. Bueno, no está malo un empate. ¡Joder, chaval! Me la había puesto a todos al ataque ahí al final. Me haces una contra, tío, y era gol. Meijer. El mejor del universo, Meijer. Dios mío. Ha estado bien, ¿eh? Yo te había avisado de company. Es una maldita máquina ese hombre, tío. Es una maldita máquina, de verdad. Es una maldita máquina. ¡Así que nada, Lesby! ¡Buen partido, compañero! Guapente. ¡El primero que por lo menos no pierdo! ¡Ja, ja, ja!